Pues nada, la ingente cantidad de recursos movilizados, quiero recordar una fecha, inicio del ataque de Putin de Rusia sobre Ucrania, 24 de febrero. Este dato es el de marzo. Si de veras es cierto que ha sido una ingente, una extraordinaria movilización de recursos, o se han puesto muy tarde, o realmente es mentira, o donde se han puesto no hacía falta, o nos han tomado el pelo, o todo junto, ¿vale? Yo ya les adelanto que me apunto a la última opción, ¿vale? Me apunto a la última opción, porque este es el resultado de marzo. Agárrense que vienen curvas, ¿vale? Atención, les decía yo antes, el dato de octubre del 21. Octubre del 21, aquí no había guerra, aquí no había ataque, ¿vale? Rebasamos los 100, ¿vale? Como decía mi abuela, para que el diablo se ría de la mentira, ¿vale? Aquí lo tienen. 100, recibo medio, hogar medio, recibo de la luz, ¿vale? Aquí tenemos un pequeñito piquito para abajo. Atención, diciembre del 21, ¿dónde estaba la guerra? No había guerra, 119. Luego nos baja 111, 110. Atención, marzo. El mes en el que el gobierno ya lo conocía plenamente. El mes en el que el gobierno ya tenía que poner en marcha las medidas. El mes en el que el gobierno hace como que negocia con los transportistas y se coge a una coalición de personas sacados de la patronal y deja a los transportistas que estaban a pie de camión, los deja apartados, no se quiere reunir con ellos, los insulta, dice que si son de ultraderecha, para arriba y para abajo, ¿vale? Ese mes glorioso hemos cerrado con 143. 143, ¿vale? Traducido, que si ha habido más tensiones por el ataque de Putin a Ucrania, cierto, que si nosotros habíamos ya más que duplicado, justo antes de marzo del 21, febrero del 21 estábamos en 55, que habíamos más que duplicado, es tan obvio como que en el mes de diciembre habíamos rebasado los 119 euros de recibo medio y que por culpa de una ineptitud, de no querer ver el problema, de no querer ayudar, de no querer bajar los impuestos, de no querer ver la magnitud de lo que está pasando, de no querer ver que hemos renunciado a las centrales nucleares porque nos hemos rendido a las políticas energéticas de otros porque nos lo han pedido y un día nos tendrán que explicar por qué, porque no han querido hacer nada, porque no han querido desembolsar presupuesto público en vez de para determinados chiringuitos, en vez de para políticas ultrafeministas, para ayudar a las familias, efectivamente, fruto de todo eso todavía se nos dispara más, pero que no nos vendan la burra, que no nos vendan la burra, esta es la evolución, lo sabían perfectamente y lo que han hecho es empeorarlo, el resto de países sí han tirado de presupuesto público, venga, que el resto de países van y prefieren no superalimentar determinados chiringuitos, no superalimentar gasto totalmente superfluo, solamente les doy un dato más, Instituto de Estudios Económicos, último informe emitido, el gasto inútil cada año en España se eleva a 60.000 millones de euros, 60.000 millones de euros, dos tercios del IRPF cada año, podríamos pagar, si se quitase todo eso superfluo e inútil, podríamos pagar solamente uno de cada tres euros de los que pagamos el IRPF, vayan haciéndose ustedes la idea de cómo vivirían. Solo ha dicho el Instituto de Estudios Económicos hace unos días, pero es que hace ya cuatro años me parece, que han pasado ya, se me han hecho eternos, igual son menos, que estaba Escribá presidiendo la IRPF, y ya entonces, ya entonces, el señor Escribá, estando ahí, hizo dos informes, uno sobre gasto público y otro sobre subvenciones, que entre los dos sumaban 45.000 millones, es decir, que no solamente no lo hemos reducido, sino que lo hemos aumentado, la posibilidad de cortar, pero ese señor está ahora sentado en el Consejo de Ministros, o sea, ese señor Escribá, que acaba de decir que él promete a los jubilados que no, vamos, que lo del IPC va a misa, que es una cosa coyuntural esto de la subida del IPC, que ya se lo recordaremos cuando tenga que salir ahí y decirle a los jubilados que no les puede subir el siete y pico de la pensión, porque ahora sí que podrán decir, porque Europa no me deja, porque Europa, oye, qué raro, ¿por qué Bélgica ha bajado el IVA del gas? ¿por qué Polonia ha bajado el IVA del gas? ¿por qué Italia ha podido bajar el impuesto? ¿por qué Alemania puede hacer lo que le da la gana, dándole dinero a la gente, mandándoselo a su casa, 300 euros por familia, 100 por niño, el transporte casi gratis? ¿Por qué? Porque llevan una política de hacer las cuentas, como cada uno en su casa, o sea, no de tirar el dinero, sino de ser, de no ser despilfarradores, que es lo que son, así que le diga a Escribá que le saque los informes que hizo, que los tiene ahí en el cajón, y verá cómo fácilmente, el año que viene para el presupuesto, si llega, para el presupuesto del año que viene, que se pongan, todas esas partidas que decía Escribá, que se podían quitar los 15.000 millones de subvenciones, que decía, no, no, si es que no sabemos ni a quién, ni a dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué se da este dinero, o sea, vamos a tener que instaurar el término, hacerse un Sáhara, es decir, tú prometes que vas a defender algo, no se defiende nada, pero ahí sigues en el sillón, hacerse un Sáhara.